Yo a la hora de que mi diosito me llame de este mundo me voy a ir satisfecho porque siento que cumplí una misión, lo que me enseñaron mis padres, lo que me gustó hacer en la vida y como le digo, me siento tan identificado con este arte, para mí eso es un arte de servirle a la gente cuando se puede regalar un arte, cuando se puede enseñar cómo se trabaja qué lindo, qué rico que la gente del campo no olvidará eso, que es la tierra y que es la semilla aprender a germinar las semillas hasta sacarlas donde la gente las disfrute en flores bien lindos para el mundo y 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 ¡Gracias! Para el corregimiento en sí, a mí me gusta que la gente nos acompañe, que venga esta gente al corregimiento, porque hay una parte que es muy importante para mí, que es la economía del corregimiento. Como ustedes mismos ven, el corregimiento se está poblando de una forma increíble, muy rápido, ya el campesino en sí, mucha parte no tiene cómo conseguir el sustento en la semana, porque las rincas se están volviendo todas de turismo y de cultivo muy poco. La gente aprovecha esa época de feria para conseguir algunos pesitos y eso por esa parte me gusta. Pero por la otra es muy difícil porque la mayoría de gente no es educada desgraciadamente para manejar el campo. En el sentido de que la gente llega al campo y la gente cree que el campo es para tratarlo mal, para dejarlo lleno de basura, para dejar el campo dañar las matas, no. El campo es campo y el campo hay que quererlo más que la ciudad. ¡Vamos! 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 En Santelena se rindicó a la flor porque acá sucedió algo muy particular. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX los campesinos quedan acá, ellos quemaron carbón, ellos aserraron y entonces resulta que acá siempre ha sido un clima muy propicio para las flores. Entonces, los hombres aserraban, quemaban carbón y algo de agricultura, sembraron mucho maíz porque aquí el maíz fue base fundamental de la alimentación. Pero las mujeres fueron las primeras comerciantes de flores y se cultivaron, fueron unas flores pequeñitas que se llevan a la ciudad, como la violeta, el pensamiento, la reseda, la pascua. Y esas iban todas para las familias prestantes, que siempre las niñas tenían en su alcoba un ángel de la guarda y un pequeñito florerito, entonces ahí empezó. Y luego, cuando hubo todo ese apogeo, ya las señoras dijeron a los maridos, ayúdenos que me están encargando flores y yo no alcanzo a producir las flores. Entonces, muchos ya fueron dejando el acerrío y la quema de carbón y se fueron dedicando al cultivo de flores. ¡Suscríbete al canal! La historia del desvile de Sisseteros, los que todavía no saben eso, empezó por una protesta de los vendedores de flores. El corregimiento de Santelena en la plaza de Cisneros, la plaza antigua de Medellín. Se quedaba donde es hoy la plaza de las luces, o por el sector de la alpujarra que conocemos hoy en día. Y por una protesta de los silleteros que bajaban, pues no, silleteros sí, porque antes de haber desfiles ya eran silleteros, que llevaban las flores desde el corregimiento en las silletas a venderlas en la plaza de Cisneros. Me cuenta mi padre que por una protesta que no las dejaban vender las flores afuera, sino que les iban a cobrar para entrarlas para la plaza. Entonces cogieron las silletas y se fueron hacia la alcaldía a protestar. Por esa protesta a alguien los vio y le pareció muy lindo y les propuso al año siguiente hacer un desfile. El secreto para que salga una buena flor es, acá, lo tenemos en que nosotros es un cultivo sano. Entonces nosotros entremezclamos los cultivos. Inclusive aquí podemos ver plantas que no nos van a servir para la feria de las flores, pero están haciendo un trabajo ahí. Tenemos ruda, tenemos aloe vera, tenemos sidrones, muchas plantas que no nos producen flores. Pero nos están cuidando las otras porque nosotros hacemos un equilibrio ecológico para no tener que usar químicos dentro del cultivo. Sino que ellas se protegen las unas a las otras y es llevar una cadena ecológica. Porque si yo hago una extensión grande de un solo cultivo, me la va a sacar la placa porque no tiene quien la proteja. En cambio entremezcladas ellas se protegen las unas a las otras. Ese es uno de los secretos. Participando en un desfile he participado ya 31 años. ¿Ya ha ganado? Sí, tres veces de segundo y tres de tercero, pero primer personal. El punto básicamente en eso, en saber colocar las flores es que va el éxito en que la sillita le quede bien a uno en ese día. Porque saber cuáles flores son las que van en cada sitio, cuáles se van colocando más temprano, las que van más tarde. Eso juega mucho a la hora de hacer un buen diseño en la sillita. Que a la hora de elaborarla le quede bien distribuidas, bien colorida y que le quede a uno como uno la tiene en la mente. Porque eso lo tienen en la mente, desde antes de iniciar el trabajo. Entonces a mí me parece que esa parte juega mucho y es muy importante también a la hora de hacer un trabajo. Porque, le repito, hay que saber cuáles son las flores que van al principio y cuáles son las que van al final. Para que el trabajo quede lindo y armonioso. Esa parte juega mucho el día de hacer el trabajo. Puejalo, vuelo, vuelo, vuelo! Puejalo, vuelo, vuelo! Yo me encomiendo siempre, yo soy muy devoto del señor Caído Gerardota y de la Virgen Santísima y por vocación propia y por la enseñanza de mis padres, siempre le pido a Dios que me dé fuerza y mucha inteligencia para trabajar y hacer las cosas bien. Nunca he sido persona de pensar mal en la vida. Mi mente nunca la he tenido ocupada en ningún pensamiento malo ni en hacerle mal al prójimo. Yo vengo de un ancestro muy hermoso y es como no considera uno que la mente humana hay seres que la ocupan para hacerle mal al prójimo. Es una de las cosas más lindas, por eso mira el cultivo, mira las flores y siente el ambiente y la tranquilidad. Eso es lo que debemos de sentir los humanos con los demás, ambiente, tranquilidad y cariño. Eso es lo que más me invoca la vida. Entonces hay flores que como el tallo es débil y la categoría de silleta que yo elaboro para el desfile es con flores sueltas. Entonces al yo irlas a colocar en la silleta no me da porque el tallo no aguanta que lo trabaje en una forma, como voy a decir, clavándolas dentro del bollaje. Entonces por eso utilizo unos pinches, unos palitos con un alambrito para hacer los ramilleticos de esas flores y con el palito ya las incrusto y la flor se va a ver linda y se va a sostener en la parte donde uno la necesita que esté. Esas son las flores que no tienen el tallo firme, entonces esa parte siempre va en esa forma trabajada. Pues la preparación más que todo primero para el desfile como persona es demasiado importante. Debe tener siempre, estar al 100% físicamente el cuerpo, en la alimentación, en los ánimos, no tener disgustos, no pasar por las afugias que siempre se presentan de rapidez, a veces en el trabajo de hacer la silleta, pero la preparación debe ser para mí muy básica en dos cosas. Una en lo alimenticio y otra en lo mental. Para mí prima mucho eso porque ahí juega demasiado papel que uno esté preparado física y mentalmente para lo que se está enfrentando a hacer en un día, una noche y al otro día hacer el desfile. Esa es parte para mí es muy importante porque de hecho que exige una preparación como si se está preparando para un evento tan importante como si fuera un evento mundial de deporte. Yo diría que la esencia del silletero es eso. Uno está representando los ancestros con que forjaron estas montañas. Eso no debe ni demostrar cansancio, también como decían que ponganle robachines, nunca porque pierde la esencia del verdadera de lo que está representando. Las orquídeas son una flor, digamos, todos sabemos que es la flor nacional. Es la flor de Colombia. Ante el mundo la orquídea nos representa siempre donde cada quien está debe llevar una orquídea como silletero. Así sea como mostrario. Porque para mí la orquídea no solo debe ser una flor exótica, linda, tan delicada, es una flor que nos representa ante el mundo. Y donde usted la va a colocar se ve linda, sea acompañada o sola. Entonces esa parte es muy importante. Esas orquídeas son de un manejo especial. Son, como dijéramos, la última puntada que uno le hace a la silleta. Los que son de la región, los familiares, los vecinos, todos se convocan en una sola misión que es mirar, elaborar la silleta. Y para mí eso es muy importante. Lo que lo motiva a uno, sabe que lo que uno está haciendo al menos convoca a la gente y está disfrutando ese momento tan lindo que es alrededor de las flores como lo pienso yo. Que quien está alrededor de una flor está tranquilo, está contento. Está alrededor de algo que significa mucho, porque para mí las flores significan mucho alrededor de la vida. Una flor tiene vida. Y el templo cuando uno sepa que es la compañía de uno. Esa es la alegría de muchas cosas y que significa tanto para esta región. Esa parte debe tener la autenticidad de tener el nombre de silleta de este corregimiento. Con la silleta se forjó esta montaña. Se hizo el corregimiento a punto de los abuelos, ancestros viejos de nosotros, cargar flores en las silletas para medicina. Entonces, esa tradición me parece hermosa a mí. Por eso lucharé toda la vida hasta que pueda. Yo tengo ahí varios muchachos que los estoy llevando por un buen camino de vida yo, aunque la gente piense que no. Eso es un buen camino. Cuando uno era joven, escuchaba a los viejos hablar, si uno les escuchaba los consejos y les escuchaba las enseñanzas, eso les estoy indicando yo a esos muchachos hoy en día. Y ellos les apunto de una cosa muy importante que en la vida existe, que son los ejemplos. Uno coge a una persona ya adulta o yo en mi misma vida, con los años que tengo ya, les pongo ejemplos. Es la plantica, la semilla que vos vas a plantar. Al mismo de nacer, ella te va a empezar a decir qué es lo que le vas a echar, qué es lo que ella va a necesitar para que te dé una buena flor, una linda flor. Entonces, así la misma son la vida de los seres humanos. Si los seres humanos escuchan consejos, se dejan llevar, cuando estén adultos van a tener un buen vivir. Para mí, eso son las cosas que a uno no le enseñan en las escuelas ni en los colegios, pero eso se aprende en las casas, en las familias. En estas familias campesinas de antes, esa era la forma de educarlo a uno. Muchas veces nosotros, lo que no hacen, o los padres no lo hacían como lo hacen hoy en día, que es con caricias. Hasta nosotros nos llegaban a dar juguetes, pero aprendimos. Desgraciadamente ya los muchachos ya le enseñan a los papás, pero no hacen responsabilidades. Sin embargo, hay que saber hablar para que lo escuchen a uno. Porque regañando a un pelado de hoy en día, el muchacho al otro día no va a asistir a ninguna conferencia, no va a ir donde le vas a enseñar cómo se siembra las semillas. En cambio, si lo motivas, le decís, le mostrás, como dije ahorita, con evidencias de que haciendo las cosas bien, en el mañana va a tener futuro. Yo prácticamente mi vida la dedico a eso. Cada día practicar más cosas lindas para el campo, y esas cosas lindas que me resultan bien, las enseño. Las enseño a la gente que quiero que quede en este campo cuando no esté. Entonces para mí es una cosa muy importante, muy linda, que yo quisiera que los nietos míos vinieran a este campito todavía y a sembrar las flores, cultivar las flores. Y bonito que se motivaran en esto, que el que quiera el campo, quiere vida. Porque la ciudad es de mucho modernismo, mucho hacinamiento y toda la... Y yo digo que el modernismo hace falta, evolucionar hace falta. Pero para mí el campo es... También hay evolución, también hay modernismo. Pero también evoluciona el modernismo al punto que lo queramos y lo respetemos con lo que nos brinda, que es la tranquilidad y los productos que la misma tierrita nos da.